Cinco bebés saltaban sin parar sobre los charcos junto a su mamá. Uno resbaló y se lastimó y su mamá con cariño lo curó. Cuatro bebés saltaban sin parar sobre los charcos junto a su mamá. Uno resbaló y se lastimó y su mamá con cariño lo curó. Tres bebés saltaban sin parar sobre los charcos junto a su mamá. Uno resbaló y se lastimó y su mamá con cariño lo curó. Dos bebés saltaban sin parar sobre los charcos junto a su mamá. Uno resbaló y se lastimó y su mamá con cariño lo curó. Tres bebés saltaban sin parar sobre los charcos junto a su mamá. Tres bebés saltaban sin parar sobre los charcos junto a su mamá. Este resbaló y se lastimó y su mamá con cariño lo curó. Los cinco bebés querían saltar más, así que lloraban sin parar. Su mamá entonces comenzó a jugar y los cinco bebés ya no lloraron más. Si te ha gustado esta canción no olvides darle a like y suscribirte a nuestro canal. Así podrás cantar y bailar con todas las canciones de Peque Música.